Señor mío y Dios mío, hoy celebra la Iglesia la fiesta del apóstol Santo Tomás. Se le llama el apóstol que dudó. Yo creo que sería más propio decir el apóstol que no estuvo en su sitio, el apóstol que, separado de la comunidad, pues no se pudo encontrar por primera vez con Jesús resucitado. Qué bonito es ver cómo el Señor, a los ocho días después de haberse aparecido a los discípulos, que Tomás no sabíamos dónde estaba. En definitiva, con la comodidad no estaba, con sus hermanos apóstoles no estaba. Tomás vuelve porque dice, Tomás, hemos visto al Señor. No, que no me lo creo. Y qué bonito es ver cómo el Señor, en vez de reprocharle, en vez de como de regañarle, Tomás, ven, trae tus manos, mételas en mi costado, trae tus dedos, mételas en mis heridas, y no seas incrédulo, sino creyente. En el sentido de decir, no necesitas demostraciones físicas. Para saber que yo te quiero. Cuando uno pide una prueba de amor, cuando uno pide una demostración, es que duda mucho del amor. Es que no sabe reconocerlo. Y por eso, claro, igual que los apóstoles, bueno, pues vieron al Señor, pero lo vieron sin pedirle nada. Tomás también tuvo que ver al Señor. Y el Señor, no le importó en ese momento, pero nos dejó una grandísima enseñanza. Y es que, claro, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para pedirle a Dios demostraciones? ¿Quiénes somos para pedirle a Dios que nos deje ver con claridad las cosas? A veces, creer es confiar. Y la confianza es el cimiento sobre el que se tiene que edificar el amor. Y cuando no hay confianza, no puede crecer una relación humana que sea sana. Imagínate que tienes que querer a una persona de la que desconfías. Es dificilísimo. Y por tanto, el apóstol tuvo que aprender a confiar. A partir de ese momento, por supuesto, que todo lo que recibía del Señor, todo lo que sus hermanos apóstoles podrían decir, seguro que lo acogió con todo corazón. Pero qué bonita también la expresión, Señor mío y Dios mío. Tomás no solamente reconoce su horror, que le honra bastante, no se excusó. Dijo, bueno, Señor, es que estaba... No. Adoró a Jesús en sus heridas, en sus llagas, reconoció que se había equivocado. Y a partir de ese momento, no solamente entendió que Jesucristo como hombre había resucitado, sino entendió también completamente que en esa humanidad de Cristo estaba la divinidad. Esa ejaculatoria tan bonita, Señor mío y Dios mío. En muchos países, en muchos lugares, de hecho, en el momento de la consagración, en silencio, claro, porque no se entere toda la iglesia, mucha gente dice por dentro, Señor mío y Dios mío. Cuando aparece Jesucristo, en el Santísimo Sacramento, en el momento de la consagración del pan en su cuerpo, del vino en su sangre, es una ejaculatoria preciosa en la cual, pues, reconocemos que ahí está presente Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, y que ya no necesitamos ninguna demostración. Lo creemos, por un don de Dios. Y por eso, Señor, yo te pido en este día del apóstol famoso que dudó, que se disipen mis dudas, que como las nubes se deshacen en el cielo, que mis dudas también, Señor, con el viento de tu espíritu, desaparezcan de mi horizonte. ¡Suscríbete al canal!